hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y de nuevo como pueden ver les traigo un nuevo vídeo relacionado con mi país natal en lituania porque sé que algunos de ustedes encuentran o han encontrado este canal porque están buscando información en español sobre mi país así que bienvenidos si es que este vídeo es el primero que están viendo y nada el día de hoy ha decidido compartirles algunos productos que existen tanto en méxico como en lituania y no me refiero a algo así como no sé papas o jitomates o lechuga sino nombres de productos digamos así no sé si sean marcas en algunos casos digamos así pero alguien que puede algo que pueden reconocer de inmediato al verlo en el súper en la tienda supermercado como sea que lo llame así que si les gustaría saber cuáles son esos productos que sí existen tanto en méxico como en lituania obviamente quieren saber este vídeo alguien de ustedes diera hay que tema más aburrido no pero yo siendo una extranjera en méxico siento que uno más que nada no o sea no no cuando va tal vez de vacaciones o sea como turista o algo así pero aún así puede pasar pero más que nada si te vas por un lapso de tiempo más largo a otro país o sea a estudiar otra vez a trabajar o a vivir como es mi caso como que te emociona ver algo que conoces no algo que tal vez no necesariamente usabas en tu país pero si reconoces el nombre del producto digamos así o la marca no siento como que ya te sientes hasta cierto punto como pues como en casa podríamos decir no entonces es por esto que decidí hacerles este vídeo y les voy a mencionar a sólo algunas marcas que digamos que se me ocurrieron en el momento cuando se me ocurrió valga la redundancia la idea del vídeo y me puse como a buscar y tratar de recordar como qué marcas existen en ambos países posiblemente si o sea busque un poquito más encuentre algo más pero bueno yo creo que van a ser suficientes los productos que voy a mencionar en este vídeo y el primero déjenme agarrar lo que lo tengo aquí a la mano y el primer producto o marca que van a ver en la foto también de este vídeo porque ya me tomé fotos es la marca ajax así decimos en lituania aquí dicen ajax pero en lituania en lituano la j es y digamos así aunque yo no sé realmente la marca ajax ajax de de o sea en qué idioma sea a lo mejor en inglés y debería ser ajax ajax no sé pero bueno si pueden encontrar esta marca en lituania no les puedo decir que sean los mismos productos no se lo puedo asegurar pero de que si los hay los hay así que si limpian su casa con este producto los los productos de esta marca de este nombre pues no se preocupen que si los van a encontrar en lituania otra marca que digamos que es no es de limpieza pero más o menos de la misma área por así decirlo que incluso me emocionó ver aquí en méxico porque cuando llegué no recuerdo haber visto esa marca aquí pero como un par de años después dos tres años después si ya la empezaron a vender y me refiero al detergente persil y si lo tengo pero está muy gigante la botella o cómo llamarlo está muy pesada así que no se le enseñe pero bueno así si van al súper y compran detergentes de seguro habrán visto esa marca marca de todos modos les estaré dejando no sé de qué lado de la pantalla las imágenes de todo lo que voy a mencionar en este vídeo así que si si lavan su ropa con el detergente persil pues sepan que si existe también en lituania otra marca que existe en lituania es un shampoo y es el shampoo head and shoulders y este realmente yo soy fan de ese shampoo o porque es el único que digamos que por así decirlo no me hace daño a mí a cabello digamos al menos aquí en méxico desde hace un rato porque este desde que nació mi hija me empezó a salir mucha caspa y todo esto y fue el único shampoo que sí me ayudó con el problema así que bueno si ustedes también tienen este mismo problema o si el shampoo head and shoulders también es su favorito es es de de su uso diario digamos así así que sepan que también existe y este sé que existen como varias bueno no presentaciones como diferentes shampoos con diferentes olores que sea manzana que sea coco etcétera etcétera no les puedo asegurar de que existan todos esos mismos los mismos olores en lituania pero de seguro van a encontrar alguno que si les guste o les caiga bien le caiga bien a su cabello otro producto otra marca ahora sí que sí es marca que existe tanto en méxico como en lituania es más tal vez para los y las de ustedes que son amantes de cosas de belleza por así decirlo es el o son los productos de nivea de la marca nivea como por ejemplo agua miserable o este diferentes cremas que tiene nivea cremas corporales o sea la marca nivea existe en ambos países así que si les gusta esta marca si les gusta algún producto pues hagan el intento de buscarlo en lituania cuando vayan allá por un lapso de tiempo más largo porque la marca nivea si existe en lituania bueno ahora pasamos a la comida digamos hacia el área de la comida y voy a mencionar algunas marcas que existen en ambos países y voy a empezar con la marca nesquik bueno no sé si sea la marca pero bueno el cereal nesquik o los cereales nesquik porque los hay varios digamos así de varios sabores por así decirlo y formas también y a mi a mi hija le gustan mucho los cereales de nesquik las letritas por ejemplo y nesquik también existe en lituania volvemos a lo mismo lo que les dije hace un par de minutos no sé si existan los mismos cereales pero de que la marca nesquik si existe incluso me recuerda a mi infancia imagínense cuánto tiempo ya lleva la marca nesquik en lituania pero no tanto por los cereales sino por el chocolate que antes se vendía que no sé si se vende todavía pero si me recuerda a mi infancia nesquik así que bueno busquen nesquik en lituania si es que les gustan los cereales de esta marca otro producto ahora yo creo que no es como marca como tal la marca creo que es suiza incluso si no lo recuerdo mal pero bueno otro producto que pueden encontrar ahora sí que puedo decir que ya lo pueden encontrar en méxico porque antes no existía por fin llegó al país y pues existe en lituania son los chocolates milk milka yo diría milka en lituano pero bueno en español dirían milka y son unos chocolates deliciosos algunos de leche algunos este con con más porcentaje de cacao hay chocolates como de burbujas por así decirlo con burbujas deliciosos ahora sí que al revés no les puedo asegurar porque no he visto yo tanta variedad en méxico creo que no no existe por el momento tanta variedad como la que yo he visto en lituania hay o sea miles bueno no miles no tanto verdad pero hay muchísimos sabores de lo más curiosos de ese chocolate así que bueno si alguna vez no se escucharon ya sea de mi boca o de alguien o por ahí en internet el nombre de ese chocolate o de esa marca y se les había entojado y no lo encontraron en méxico pues sepan que si ya existe yo lo he visto en chedraui creo que lo he visto también en sandborgs así que pues busquen los chocolates milka en méxico y en lituania que son deliciosos bueno vamos a hablar o seguir hablando sobre puras golosinas y bueno otro producto que pueden encontrar en ambos a países son las galletas oreo y aquí en méxico las he visto en diferentes presentaciones y sabores digamos así en lituania nunca las compré bueno la última vez por ejemplo que fui este no la las compré pero sé que las vi en lituania no sé si las tengan de los mismos sabores digamos así pero sé que existen y sé que antes antes de que me mudara aquí en méxico no existían o al menos no se me quedó grabado digamos así no se me ha llegado grabada la imagen de esas galletas de lituania pero ahora sí cuando fui hace un par de años si ya las tenían así que también si son fans fans de las galletas oreo pues se las pueden encontrar en lituania otro dulce del que yo soy fan aparte del chocolate son los helados y una marca que yo encontré incluso cuando fui hace un par de años a lituania me sorprendí de que ya la tuvieran allá porque en lituania realmente existen mucho o sea existe mucha variedad de ese producto me refiero al helado o sea hay muchos helados de diferentes sabores de diferentes presentaciones de diferentes marcas lo que incluso no he llegado a ver tanto en en méxico digamos así no es que no tengan helados si los tienen pero al menos en los supermercados como chelabria o walmart no tienen refrigeradores llenos de helados paletas me refiero en particular si tienen cubetitas y cosas y otras presentaciones pero en paletas no tienen como que los refris llenos al menos esta es mi opinión en comparación con lituania en lituania encuentran refris llenos de diferentes sabores olores marcas y presentaciones de helados y bueno una de las marcas que existe tanto en lituania como en méxico o ya existe en ambos países es magnum los helados magnum existen en ambos países no sé si los mismos sabores pero bueno ya se lo dejo como de tarea por así decirlo para cuando vayan a lituania para que vean qué sabores tienen allá y bueno otro producto que existe en ambos países y que realmente me emocionó saber que existe aquí en méxico porque es un producto lituano o sea hecho en lituania y aunque yo no soy consumidora digamos de ese producto porque bueno no consumo mucho muy seguido porque realmente no me gusta demasiado que es una cerveza que se llama wolfas engelman antes se llamaba de diferente manera o sea tenía otro nombre la marca digamos así cambió de nombre no sé tal vez porque suena un poquito más internacional no sé la verdad pero esa cerveza lituania si existe en méxico no me he puesto a buscarla así en tienda porque digo volvemos a lo mismo yo no consumo mucha cerveza rara vez la consumo literal una vez al año se me antoja digamos así pero así la he visto en línea y entre a la los lituanos digamos así en el chat también lo han compartido recuerdo yo digamos así o sea dónde comprar dónde conseguir así que si existe aquí en méxico y pues no sé me siento hasta orgullosa digamos así que de que una marca lituana se pueda conseguir aquí en méxico y bueno el último producto comestible que voy a mencionarles en este vídeo pero ya no es dulce es un producto como una comida un poquito más normal por así decirlo es queso filadelfia existe en lituania también ese si viene en otra presentación creo que la cantidad cambia un poquito también pero si existe a queso filadelfia en lituania así que si les gusta comérselo solo con pan hacer alguna cosa con el queso filadelfia pues sepan que también lo pueden encontrar sin ningún problema en mi país natal lituania y pues nada hasta aquí este vídeo sobre algunas de las marcas o productos que pueden encontrar en ambos países méxico y lituania pero si me están viendo de otro país del perú bolivia argentina no sé españa eeuu unidos comentenme por favor si en sus países existen esos mismos productos o qué productos de los que acabo de mencionar no existen no se encuentran en sus países y también me gustaría saber cuál de los productos que he mencionado en este vídeo pues les emocionó más por así decirlo no que dijeron wow que padre que exista en lituania también por favor déjenmelo saber en los comentarios y nada si este vídeo les pareció útil interesante denle me gusta compártelo con sus amigos sus familiares en sus redes sociales para que este canal siga creciendo y más gente se entere de que lituania si existe en el mapa mundial y nada entonces suscríbanse este su canal comenten no sea alguna sugerencia que quieran dejarme debajo de este vídeo no les mando muchas veces y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye